Para muchos de los enemigos del pueblo salvadoreño que piden que cese el régimen de excepción, quiero decirles que la población salvadoreña no acepta sus propuestas. Hemos visto cómo recientemente ha habido la publicación de una encuesta en la cual la población ubica en los primeros lugares a las instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad. ¿Y cuál es lo relevante de eso? Porque han habido otras encuestas en las cuales la Fuerza Armada, la Policía, se han ubicado siempre en los primeros lugares. Lo relevante es que esta publicación surge en el momento en que ellos más han protestado por lo que se está haciendo, por el caso del lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial. Y la población, en contrario, les dice que ese es el camino correcto para sacar a nuestro país de este dolor en que ha estado sometido por décadas. He escuchado a estas personas de oposición murmurar por los 8.500 soldados y los 1.500 policías que estamos trabajando en el municipio de Soyapango. Porque dicen que hacen una relación entre la cantidad de pandilleros que se han capturado con la cantidad de efectivos que están trabajando en ese lugar. Entonces yo les pregunto y les solicitamos que nos den cuál es la fórmula correcta para sacar a esos pandilleros de ese lugar. Porque ellos estuvieron antes que nosotros. Ellos tuvieron todos los recursos, tuvieron todo a disposición para haber resuelto este problema. Y sus fórmulas parece que nunca las encontraron. Y ahora nos quieren venir a dar fórmulas a nosotros. Pero igual, se las vamos a recibir. Por otro lado, solicitando la no participación o sacar a la Fuerza Armada del trabajo que se está haciendo en contra de las maras y pandillas. Y la gente les está diciendo, les está sucediendo lo mismo que les sucedió durante la pandemia. Empezaron a protestar por el apoyo que la Fuerza Armada dio al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional Civil. Y la gente se los demostraba, les decía que estaban conformes con el trabajo que se estaba haciendo. Bueno, se está repitiendo nuevamente la misma situación. La gente les dice a través de las encuestas que no está de acuerdo con la postura de ellos. Pero ellos siguen insistiendo. Hay de esa gente pensante, de esos que se creen letrados, que dicen que por qué no meter, en vez de los de mil soldados, los ocho mil quinientos soldados y los mil quinientos policías, por qué no meter esa cantidad solo de policías a ese sector. A simple inspección uno se puede dar cuenta que sería, bueno, va en contra de los mismos principios que ellos promulgan. ¿Por qué? Porque a la seguridad pública le corresponde a la policía. Entonces, ¿qué pasaría si la policía saca de todo el territorio nacional de mil efectivos para meterlos en un solo punto? Pues quedaría descuidada la seguridad pública en el resto del territorio. Entonces, son análisis tan simples que cualquier persona lo puede hacer y darse cuenta que lo que el señor presidente ha ordenado, cada una de las fases que el señor presidente ha ordenado, son porque nos hemos venido preparando para ellas. Que no se pudieron hacer al principio por la situación, las condiciones en las que estábamos. Teníamos una asamblea totalmente diferente a ustedes, una asamblea que jamás íbamos a poder estar como nos encontramos acá en este momento, si prácticamente nos creían enemigos de ellos y enemigos del pueblo siempre lo fueron. Pues ahora hay otras condiciones. Son las condiciones necesarias para hacer o para dar los pasos que se están dando. Y no solamente las encuestas les están diciendo a ellos que están en lo incorrecto, sino también los resultados, las actividades que el Estado salvadoreño, que el pueblo salvadoreño está realizando. Nosotros hemos visto cómo en los últimos meses han habido conciertos, han habido otro tipo de actividades masivas donde la población ha salido de manera numerosa a disfrutar de eso. Pero ellos dicen que el pueblo tiene miedo porque la Fuerza Armada los está oprimiendo, la policía les está quitando la libertad de circulación. Y la población, de hecho, les demuestra que es todo lo contrario. Otro aspecto importante es ir a los lugares, ir a esas colonias que estuvieron por años bajo control total de las maras y pandillas. Ir a ver ahora cómo la población sale libremente, cómo los niños van a las canchas a jugar ya en cantidades bastante grandes. Y toda la población se puede mover libremente en el territorio. Nosotros que vamos al terreno y que vamos a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que la población está manifestando, nos damos cuenta, por ejemplo, que en las colonias insignias de los pandilleros de la 18, por ejemplo, la Campanera, y enfrente, casi enfrente, está la Margarita, que era de MS. Entonces la población, los que vivían a un lado de la calle principal, donde habían pandilleros de la 18, la población honrada no podía ir a las colonias que está enfrente, porque era de la MS, porque ya sabían qué es lo que les pasaba, los asesinaban. Vayan a ver ahora cómo está esa situación. Bueno, de hecho se han desaparecido. Los andamos buscando, se han escondido. Los andamos buscando. Y la población ya puede ir libremente. Eso es la verdadera libertad de circulación, que ellos dicen que se les está coartando a la población, pero que ellos sí se la coartaron durante tantos años que estuvieron en el poder. Acaba de mencionar, señor Ministro de Justicia, las reformas que se están haciendo relacionadas con lo de la extorsión. Y ahora el señor Presidente, a través de este plan de seguridad, ha venido creando condiciones para que cada vez que nosotros solicitamos reformas, esas reformas pueden ser realmente ejecutadas por la población. En el caso de que ahora está prohibido que alguna empresa, alguna persona natural, esté dándole dinero de extorsión a las pandillas, ahora ya no hay excusas para que lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque el control lo tiene el Estado. El control lo tiene el gobierno de El Salvador. Ya no lo tienen las pandillas. Ahora no justifica que alguien les entregue dinero. Ya no, pues ya se andan escondiendo, se andan corriendo. Claro, anteriormente no habíamos generado las condiciones de seguridad para poder exigirle legalmente a la población, porque justificaba si todavía habían pandilleros teniendo control del territorio, pues la persona no tenía más opción que colaborarles o darles ese dinero a los pandillas. Ahora ya no justifica porque la seguridad se ha garantizado. Continuaremos dándole cumplimiento a todas las disposiciones que el señor Presidente de la República nos dé como miembros de la Fuerza Armada para seguir apoyando a la Policía Nacional Civil en este esfuerzo. Sabemos que la población está contenta, la población ahora sí siente esa tranquilidad. No solamente era de ver las estadísticas, cómo habían bajado los homicidios, porque todavía las pandillas tenían incidencia, habían logrado generarle el terror a la población. Eso se lo hemos quitado y le hemos llevado tranquilidad, confianza, seguridad a la población. Y estamos tan seguros que esta Navidad y fin de año va a ser la Navidad y el fin de año mejor por décadas para todos los salvadoreños. Y por eso vale la pena cualquier sacrificio que continuemos haciendo. Muchas gracias.